¿Con ello abandonaría usted ya su promesa de crecer al 6% al final del sexenio y del 4%? No, 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 vamos a seguir. ¿Se mantendría? No, se mantiene. Tenemos el indicador este, el Producto Interno Bruto, del crecimiento. Pero al mismo tiempo tenemos un indicador sobre los niveles de bienestar de nuestro pueblo. Porque no quiere decir que si hay crecimiento hay bienestar, eso está probado, que no siempre es así. Crecer es que se acumule riqueza. Pero no implica que esa riqueza se distribuya con equidad, con justicia. Les ponía el ejemplo del gobierno de Salinas. Hubo crecimiento, pero fue cuando se registró también la mayor desigualdad económica y social en el país. Entonces, por eso necesitamos medir de otra manera. Y por las relaciones que se tienen con el Banco Mundial, con el FMI, pues van a seguir las mismas mediciones a partir del Producto Interno Bruto. Pero eso no nos impide que tengamos nosotros una manera distinta de evaluar. Se está formando un equipo multidisciplinario para la definición de este nuevo parámetro. Vamos a preguntar a la gente sobre no sólo la cuestión material, sino sobre otros factores. O bienestar material, pero también bienestar del alma, crecimiento, pero justicia, crecimiento, pero democracia, crecimiento con bienestar. ¿Para qué queremos un crecimiento con dictadura? Sin libertades. Se requiere que haya crecimiento con bienestar. O sea, progreso a secas no es nada. Es como la modernidad. ¿Qué me puede significar si puede ser que se convierta en el uso de robots para la producción?